En un tiro de esquina, y después de una serie de rebotes, ha llegado este gol de Juan Martínez, que ha significado el primer título regional en la Academia de Jiquilisco en la Copa Alevines. Un triunfo 2-1 ante estudiantes que el entrenador Eber Alejo ha celebrado por partida doble en el Estadio Municipal de Nueva Guadalupe. Gracias por el regalo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Campiones! 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 Hoy estoy cumpliendo años. ¿Cuántos años y cómo lo has celebrado? Hace 42 años estoy cumpliendo este día, y la verdad es que ha sido emocionante. El mejor cumpleaños creo yo que he tenido por el regalo que me han dado estos niños. Es una emoción, verdad, grande, grande la que han dado estos niños, porque son ellos realmente los que nos han regalado esto al municipio de Jiquilisco, ahora distrito, verdad, gracias al esfuerzo, a la lucha de los padres de familia también, que nos han acompañado en todo momento, pero sobre todo, como siempre lo digo yo, a los niños, verdad, por ese esfuerzo, por ese talento que muestran, por esas ganas de seguir aprendiendo. Esto es de todos, pero ellos son los actores principales. Quien se ha quedado sin celebrar ha sido un equipo de estudiantes que no podrá repetir la hazaña de disputar la final nacional de la Copa Levinas. Un resultado que no les ha impedido a los niños de estudiantes mostrar los valores de un programa que ya ha definido sus cuatro campeones regionales. Esta vez no se logró, pero el fútbol así es, este es un proceso y en estas edades, pues uno también aprende de las derrotas, y aquí también gana, porque la prioridad son los valores, y nosotros hemos ganado en ese sentido también, porque después de ser subcampeones a nivel nacional, ahora nos quedamos en la fase regional, pero el fútbol eso es, verdad, es amistad, y vamos creciendo en valores, que es lo más importante de la Liga Nacional de Indes. Ha sido hasta la cuarta edición que la Academia de Jiquilisco logró coronarse campeón regional de la zona oriental de la cuarta edición de la Copa Levinas, y de esa manera avanzar a la última fase, es decir, la fase nacional del torneo. Con imágenes edición de Rodrigo Cetino para Más Deportes, Guillermo Estrada.